En medio de los desafíos diarios, y las incertidumbres que encontramos en nuestro camino, mirar a Jesús como un ejemplo nos brinda una guía clara y luminosa, en sus enseñanzas encontramos sabiduría, amor y compasión que trascienden el tiempo, y nos muestran cómo vivir una vida significativa, su dedicación hacia los demás es un recordatorio de la importancia de la empatía y el cuidado por nuestros semejantes, su integridad y rectitud nos enseñan la importancia de vivir con valores sólidos, incluso cuando enfrentamos agresidades, La humildad que demostró nos muestra que el verdadero poder viene del servicio y el amor desinteresado hacia los demás. Las parábolas de Jesús nos ofrecen lecciones atemporales sobre la importancia de la bondad, la generosidad y el perdón, su capacidad para ver lo bueno en las personas incluso en aquellos considerados marginados por la sociedad, nos enseña la importancia de mirar más allá de las apariencias y practicar la aceptación incondicional. Jesús nos muestra que la fuerza no está en la violencia o la dominación sino en la resistencia pacífica y la perseverancia ante las adversidades, su ejemplo nos invita a abrazar la esperanza incluso en los momentos más oscuros, y a confiar en que la luz prevalecerá sobre la oscuridad. En resumen, mirar a Jesús como un modelo a seguir nos brinda un faro de luz en nuestro viaje, sus cualidades de amor, sabiduría, dedicación, integridad y valores nos inspiran a vivir nuestras vidas con compasión, humildad y esperanza, siguiendo sus pasos podemos encontrar significado y propósito, guiados por el amor incondicional y la sabiduría eterna que él nos ofrece. Espero que este vídeo sea útil para ayudarte a comprender, por qué Jesús es un ejemplo admirado en todo el planeta sin importar la religión o nacionalidad. Imita sus cualidades y busca sus enseñanzas, y verás que has encontrado al ejemplo más valioso que puedes conseguir para tener una vida digna, un ideal muy elevado, y una transformación constante en cada paso que das. Que Dios te bendiga abundantemente.